Uno de los temas más polémicos en la actualidad es la homosexualidad, ya que continúa siendo objeto de críticas desde distintos aspectos de la moneda, y un hecho relacionado con un terapeuta de conversión gay dio mucho de qué hablar. David Matheson, un famoso terapeuta de conversión sexual, declaró en una entrevista que se dio cuenta de que parte de su alma se estaba muriendo, ya que Ando podía amar a quien él quería, por lo que rectificó lo que hacía con su vida, tiempo atrás había defendido que la homosexualidad era algo que se podía curar. Al respecto, David declaró de que a pesar de haber tratado de alejar sus sentimientos, finalmente no lo soportó más. Hace un año me di cuenta de que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida. Me di cuenta de que ya no podía seguir en mi matrimonio. Y me di cuenta de que era hora de afirmarme como gay. Matheson estuvo casado con una mujer durante 34 años, pero decidió divorciarse y en una entrevista para la NBC News confirmó que ahora sale con hombres, mi tiempo en un matrimonio hetero, y en el mundo ex gay fue genuino y sincero, y una gran bendición para mí. Lo recuerdo casi todo con cariño y gratitud por la alegría y el crecimiento que causó en mí y en muchos otros. Pero había dejado de crecer y estaba empezando a morir. Sin embargo, el hombre no tiene intenciones de pedir disculpas por haber realizado terapias, pues han sido señaladas por violentar a las personas que se reconocen como miembros de la población LGBT, además de estar prohibidas en países como Reino Unido por vulnerar los derechos humanos. David es el autor del libro Conviértete en un hombre completo, en donde describe su experiencia como terapeuta y donde explica el difícil proceso que enfrentan los hombres al intentar cambiar su homosexualidad. Con información de Radio Fórmula, Facebook, ADN 40 MX y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.